Música Seguimos transmitiendo desde la explanada de la arena donde está llevando a cabo la exposición de Europa del ES y me encontré a dos chicas desde México, ¿cómo se llaman? Cristi, Cecil Janier, soy de Cuba Queremos hacerte una pregunta, ¿es la primera vez que estás en Budapest? Sí, es la primera vez que estamos aquí en Europa, primera vez que salimos de la isla de Cuba, que conocemos Europa, que estamos en el Gemfest ¿Qué piensan de la exposición de Europa del ES? La verdad me parece muy interesante conocer la cultura de los demás, no sé, todo muy padre Todos los países de Europa del ES han compartido un momento de la historia muy triste junto al pueblo cubano también que todavía vivimos Y ha sido bonita la experiencia de ver la cultura un poco latinoamericana, pero abrirse también, tener la apertura de abrirnos a ver otras maneras de pensar, otras costumbres Ha sido lindo Gracias Y nos puedes decir, ¿cómo te empeñas en vivir por la fraternidad universal? Ah, es un empeño difícil Pues empezando por mí misma y haciendo actos de amor concretos a la persona que pasa a un lado y así ¿Y tú? Pues también, no sé, con las pequeñas cosas cotidianas, igual con los que pasan a mi lado, con mi familia Hola, ¿qué tal? Ahora estamos con un grupo de Venezuela que está participando en la esplanada del Gemfest en el Startup Y queremos hacerles una pregunta, ¿cómo nació la idea de participar en este Startup? Bueno, nosotros recibimos vía email una información de que podíamos participar de alguna manera artística en este evento Y decidimos pues hacerlo de la manera más colorida ¿Y cómo te prepararon para este momento? Bueno, con bastante entusiasmo, con ganas, ensayando bastante y bueno, se dio, se dio Es algo así como que bien bonito porque surgió una experiencia, ¿no? Resulta que una de las bailadinas es pentecostal y la mayoría somos católicos, ¿no? Entonces fue una manera como de crear un ambiente que sea agradable para todos ¿Un mensaje para todos los que nos siguen en Twitter o en Facebook, no? Bueno, para todos los seguidores que siguen lo que es el Gemfest a través de Twitter y el Febo De verdad que esta experiencia que apenas empezamos a vivir y que vamos a seguir viviendo De verdad se unan por el mundo, por un mundo mejor No necesitamos ni raza, ni crea, ni religión para crear un mundo mejor Y que más los jóvenes que podemos dar ese gem, de verdad que los animo a eso ¡Viva Venezuela! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Let's reach! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!